Luego de que el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, dejó vacante la curul en el Senado de la República, existe un periodo de un mes para que se emita la convocatoria para los aspirantes a ese puesto y llevar a cabo la elección extraordinaria. No obstante, también está pendiente la elección extraordinaria en el municipio de La Yesca. Así lo dijo el consejero presidente del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, José Cermeño Ayón. Sí, lo que tenemos en puerta es la elección extraordinaria de La Yesca. Estamos teniendo pláticas con el Instituto Nacional Electoral y prácticamente lo que ellos manifiestan es que quieren armonizar la elección extraordinaria de la senadoría con la elección extraordinaria de La Yesca. Para ello se requiere que esperemos a que salgan las convocatorias por parte del Senado de la República. En el caso de La Yesca está con un consejo municipal con un presidente y regidores provisionales puestos por el Congreso del Estado para que haya gobernabilidad mientras se desarrolla la elección extraordinaria. Y es el propio Instituto Electoral Local quien debe lanzar la convocatoria para esta elección. José Cermeño aseguró que en este escenario electoral es histórico para Nayarit y aún no se clausuran los trabajos del Consejo Estatal Electoral. Aunque puede trascender hasta el mes de marzo, José Cermeño comentó que sería una desventaja debido a que las autoridades electas no tendrían oportunidad de aprobar el presupuesto de egresos para su ejercicio de gobierno. Para Señal Informativa, Noemí Zamora Reynoso.